ok God bless you to everyone like watch this video today I want to cook today pork inside here pues vamos a estar cocinando ya que tenemos un fin de cena mal a largo y vamos a estar fuera pero esto como aquí se cocina dentro de un camión para que sepan defenderse como cocinarse alguna vez tienen que salir estamos preparados mira hoy lo que yo voy a hacer es voy a hacer carne de cerdo adobada yo tengo aquí el agua tengo la zanahoria tengo el maíz tengo el string bean y con esto adobe estamos listos estamos listos aquí espero que este vídeo le guste hago lo mejor que puedo y así es que yo me mantengo un cambio a pesar de que cuando llevo la casa pues también me gusta cocinar en mi casa no me gusta lavar mucho corrijo me gusta limpiar mucho después cocino pero hay que hacerlo espero que este vídeo pues le guste y le de conocimiento a alguno de ustedes de cómo pueden cocinar dentro de un camión no tienen que estar gastando su dinero en wendy's en Taco Bell en Pizza Hut no tienen que estar gastando su dinero en fast food de cada vez que van a comprar afuera fácil fácil se corrompe un billete de 20 es nada bajan mcdonalds y un combo te cuesta aproximadamente algunos 8 dólares 7 algo 7 30 con tax 8 8 algo te va a costar pero un wopper combo whatever aquí con esa cantidad de dinero tú haces que lo que te llamas tu bueno tú haces lo que estás haciendo haces 10 dólares el cambiado macho ese la clave si compras en otro lado sabes que te mett pas de 20 dólares aquí todo lo que yo tengo invertido en 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 5 dólares y la carne me costó 5 dólares, compré un paquete de carne, ya esta va a ser la segunda vez que voy a preparar, ya hice uno anteriormente, pero esta vez voy a hacer carne estilo a la jardinera, vengo pronto, voy a darle pausa al video, luego continuare aquí, espero que les guste, esta es mi forma de como yo me mantengo dentro de un caudón, al que no me conoce, mi nombre es William Reyes, muchas bendiciones para todos, aquellos que puedan lograr con este video, sean bendecidos, vengo ya. Ok, estamos por aquí nuevamente, ya puse la carne adentro, como ven, ya esta puesta ahí, ahora vamos a esperar un momentito, vamos a ver que rico huele, wow, delicioso huele, esta es mi 4 July, como ustedes quieran, lo que sea, el nombre que sea, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a subirlo, vamos a subirlo un poquito aquí, tenemos a 300 grados, me puse 4.50, vamos a ponerle 4.50 para que lo vayan avanzando, esto avanza bastante, y aquí tenemos el agua por si acaso, ya tu sabes, mira, yo lo que tengo encima de mí, que esta es mi cama, esta es mi, un bomba, aquí está mi cama, y el agua es, para si acaso, nos prendemos aquí, pues mira, estilo bombero, porque hay que hacerlo porque eso es lo que tenemos pero nada mucho cuidado cuando vayan a hacer este tipo de cocina dentro del camión pendiente bien sabiduría con mucha sabiduría sabiendo que tienes tela tienes tela a los lados tiene mucho fondo el mate está arriba que cualquier cosa que se haga equivocadamente sabe que vas a aprender en cuestión de segundos pero hay que estar bien pendiente y usando no estoy usando el gas a mí no me gusta muchos camioneros usan la mini stone la mini esto fita que vende walmart que le ponen una botellita de gas por el lado conectada y botar la flama de fuego es a mí no me no me llama la atención soy sabio no me llama la atención por ningún lado la sencilla razón que un descuido de un minuto pueden prender el cambio por dentro y entonces tu familia no te va a poder ver llegar bueno por eso tomé la opción más opción inteligentemente es eléctricos yo tengo todo preparado eléctrico tengo un power inverter que me mueve la nevera me mueve el microondas me mueve esto y creo que estoy más cerca eso es lo que tenemos por aquí seguimos ya huele rico y es fácil de limpiar esto es un poquito de agua un poquito de jabón y esto es fácil de limpiar mucho fácil fácil agua servilleta y un poquito de jabón y enjuaga y 1,2,3 y la guarda para tener su cama vamos a que se cocine un poco no sé si están viendo ahí pero huele súper delicioso vamos a dejar un momentito ahí vamos a buscar por aquí eso para los camioneros hispanos y los que no son hispanos porque este vídeo lo voy a postear en youtube y en youtube mucha gente lo van a ver en inglés y van a decir what's he saying? what's he saying? well i'm sorry baby i'm hispanos i'm pelorican you know i'm trying to do the best i can you watching this video i apologize myself i know you won't understand english a little bit i don't know i understand a little bit english not too much i don't speak proper you know i don't speak well but i defend myself for this type of video español boricua entonces tu sabes boricua ok para mi gente saluda a todos boricua muchas bendiciones de parte jesús bueno aquí estamos vamos a abrir aquí hoy me dieron ganas de comer el string bean me dieron ganas de comer el string bean por la sencilla razón que a mi esposa le gusta y no no soy muy amante o nuera vamos a correr y no era pero a ver a mi mamá la esposa que nada me la quiero mucho estamos de distancia estamos muy lejos pues aprendí a comer aquí la tenemos aquí la tenemos y eso es lo que vamos a a entrarles la que sobre tengo bo con tapa se mete en la ribera se guarda y tenga para otro día la comida aquí no se desperdicia yo los becas uh ¡Gracias! 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 ¡Supremos el problema enseguida! Donde bajamos a 350 grados como huele esto, riquísimo yo les quiero enseñar a ustedes como es que esto va quedando ahí lo puse toscadito doradito, ahora le bajamos el fuego para que vaya cocinando hay que comer healthy, mi hermanos, familia, amigos hay que comer healthy, miren, vin vin, maíz y tenemos baby carrots, zanahoria porque tenemos que estar comiendo todo el tiempo hamburgues, pizza, hamburgues, pizza, sandwich american, comida americana, sandwich frio somos hispanos los hispanos comen bien porque usted cree que estoy gordito que me paso hambre y desde que aprendí hace el esto me ahorra mucho dinero se la cabe sales para la calle a comprar y no llevas nada y compra diario, 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 diario que sucede cuando compras diario cuando compras diario lo que sucede es vas a gastar sobre 150 dólares lo digo porque lo he vivido yo no te voy a decir lo que yo no he vivido 150 dólares y cuidado 200 dólares en comida yo hablando de lunes a viernes porque la comida por la mañana tú tienes que desayunar tú tienes que almorzar y tú tienes que por la tarde comerte algo las tres comidas diarias sácate cuenta a ver si un desayuno por la mañana no te cuesta 10 dólares a 15 dólares al mediodía te cuesta 13, 15 dólares por la tarde otros 10 o 15 dólares estamos hablando que estás gastando dinero con que quieres y cuando compras comida rápida bizcocho o cualquier cosa me vas engordando porque los trojeros están tan gordos que pesan 300 y 400 libros porque no se dan la tarea de hacer lo que yo hago yo no estoy flaco yo te digo hello yo no estoy flaco yo estoy buencito pero trato de de liberarme un poco todo el tiempo no estás comiendo todas esas cosas que cocinan en otro stop tú no sabes si ocupan la comida tú no sabes si se caen al piso la comida y cuando te la pones detrás de la cocina tú no estás viendo eso tú estás sentado que vienen a servirte oh que quieres oh dame esto, dame esto te tardas por allá tú no sabes que le hicieron esa comida cuando tú vas al baño corriendo a las millas ay bien ustedes van a saber que lo que prepararon estaba bueno pero tú ya sabes que pasó ahí el cuerpo te lo rechaza el cuerpo no te puede aguantar una buena comida adentro tanto tiempo cuando es algo que te comes ligero aunque sepa bueno el cuerpo te lo va a rechazar el cuerpo lo va a agotar cuando comes health tu cuerpo lo retiene y lo aguanta y puedes trabajar bien con fuerza no pases hambre esto es una pequeña idea estamos por aquí vamos a darle otra vuelta y así es que yo me mantengo la gente dice oh que te vas a cansar mira a mi me gusta esto de verdad muchas personas muchas personas y lo que les gusta es hablar muchas personas hablar y hablar y hablar para que se te van de la casa en el campo de tu tiempo todo mira tienes que hacer lo que tienes que hacer para levantar tu familia señores vamos a dejar de estar viviendo de cuentitos chinos de cuentos de la gente que a ti te gusta esto ser camionero te apasiona esto a mi me apasiona ser camionero y me apasiona buscar del Señor buscar de Jesús me apasiona porque me llena me siento que me atrae porque me atrae porque yo tuve tuve un padre terrenal porque Dios usó Jesús usó para llegar a este mundo la gracia y la honra de Dios por eso la gracia y la honra de que mi padre no me dio ese amor que un hijo necesita no voy a mentir no me lo dio por la forma de vida que la familia y esa generación llevaban o llevan todavía yo lo perdoné y lo amo y lo honro igual que a mi padre igual que a mi madre igual que a mi madre porque Dios me dijo tienes que perdonarlo porque ellos no saben lo que hacen ¿me estas entendiendo? y al yo conseguir un amor de padre a través de Jesucristo eso me ha sentido a mi que he encontrado el amor de mi padre espiritual que se llama Jesús y de mi padre terrenal que no pudo estar ahí para darme ese amor tengo hijos tengo hijos también soy un padre tengo hijos es difícil lo que yo estoy haciendo porque salgo de la casa para darle lo mejor a mis hijos igual que cuando Jesús me quiere dar lo mejor a mi tengo que salir a buscarlo tengo que salir a buscar a Jesús tengo que buscar vivir su palabra tengo que buscarlo igual que yo tengo que salir ahora estoy hablando carnal igual que yo tengo que salir afuera a trabajar porque dice fe sin obra es muerta y si tu no activas tu fe y si tu no crees que tu familia va a llegar hacia adelante como tu crees que tu familia va a llegar hacia adelante viviendo de puertito viviendo de Donald Trump viviendo del gobierno no compadre ahí vas a estar en un nivel que van a venir y te coges un chequecito ah me llega un chequecito ahí el día primero o tal día ah que bueno con eso voy a hacer compra y voy a comer y ver eso no da ni palmer ustedes lo saben hay que sacrificarse en esta vida para levantar nuestras generaciones nuestras generaciones son nuestros hijos y nuestros hijos se van a casar y nuestros hijos van a tener otras generaciones pues nosotros somos el alma somos el árbol que da ese fruto y cuando uno da ese fruto uno da un fruto bueno porque cuando un árbol da buen fruto da buena semilla y cuando buena semilla se siembra en tierra fértil va a prosperar esa semilla y esa semilla va a crecer y va a seguir dando buen fruto por generación en generación yo empiezo a cocinar y estoy terminando predicando alabado sea Dios jejeje bueno señores de aquí estamos jajaja eso es lo que tenemos bueno esto es lo que hay aquí se llama el chest body muchos me conocen mi nombre es William Reyes para servirles y los amo en el amor de Dios gracias señores miren juguese jugosito ay que bien que delicioso como come este pero gracias a mi papito Dios si me da sabiduría pero eso es lo que tenemos señores ahora le subimos un poquito de volumen estamos aquí a 450 grados no lo dejen todo el tiempo a 450 grados a 450 grados porque lo dejan a 450 lo que van a suceder lo van a secar cuando lo secan no se van a saber como el valor uno quiere comerse no soy chef eso es lo que queremos pues eso es lo que tenemos hasta el momento y quiero que a través de esto pues aprendan un poquito como usted como yo he aprendido ya que que todavía me queda jajaja me río el velozo la camilla para recoger muchas millas eh me encuentro ahora en el estado de Don Dacora aquí este precioso después de aquí este estado de Don Dacora mi próximo paso será Sao Dacora y después del próximo paso en Sao Dacora va a ser Toledo, Texas después de Toledo, Texas va a ser Ohio City que ahí va a ser mi casa donde se encuentra mi familia que los amo, los quiero y los extraño mucho le dar un taco aquí en la garganta a pesar que sí porque siempre he estado con mi familia siempre ha sido pegado aunque a veces llamamos 21 años matrimonio pasada 21 a veces hay cosas buenas y cosas bajas altas y bajas se goza se sufre pero son pruebas que Dios le da la voz me siento feliz porque esto es para uno crecer y llegar al próximo delante y si tú quieres echar su comida hacia adelante pidele a Dios dejemos de estar mendigando nosotros no somos hijos de Dios para estar mendigando y estar por ahí recogiendo migajas como comer los los pajaritos o como tienes un perro que está debajo de la mesa y el perro está esperando que tú debes de comer eso no somos los animales nosotros somos hijos del creador de los animales somos hijos de Dios y por esa sencilla razón nosotros tenemos que vivir bien wow lo ven y Dios tiene para nosotros grandes cosas eso no se debe de ustedes ahí lo bajamos un poquito yo estoy pendiente de la temperatura le vamos a poner ahora la zanagoria el baby cabin aquí estoy tranquilo cocinando tengo hasta las hasta las 4 de la tarde que me van a vaciar pero estoy cobrando bueno jejeje no es porque quiero estar eh sucedió sucedió que va a ser mañana domingo tengo que viajar hasta la próxima parada está cerrado hasta el martes alright what it is what it is pero ahí estamos yo voy a hacer solo porque no voy a echar tanta zanahoria pero si me sobra lo metemos en la nevera lo metamos ok ok espero que este video te haya gustado trato de hacerlo con lo que me voy a hacer trato de hacerlo con lo que me voy a hacer trato de hacerlo con lo que me voy a hacer y veanlo vean el video completo hay muchas veces que empiezan ese moringo ese jíbaro de monte si no lo quieres ver pero no lo ves pero mucha gente y muchas mujeres muchas mujeres y muchos hombres saben cocinar trabajan van a la bodega van a la tienda y compran comida esto se pasa en los chinos se pasa en los trabajadores señores es una bendición que haría saber hacer de todo y cómo y en situaciones difíciles y en situaciones difíciles porque Dios te la da sabiduría te pone sobrevivir porque Él te da todo eso hermano depende de ti de cómo te quieras usarlo Dios te pone todo ahí ¿eh? Él depende de uno y depende de esto cómo uno quiera utilizar la sabiduría que Dios le ha dado con eso se los dejo piensa esa que esa está buena jejeje y esto hay que gustarle porque no es fácil pero se puede estar en la vida que es fácil ni tampoco vivir de tu vida no es fácil porque hay que estar pasando por papeles por oficinas de oficina por aquí por allá que si preguntan que si intervación vamos a dejar eso ya eso no depende para personas que 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 de verdad lo necesitan que que se entiende que lo necesitan pero habemos muchos charlatanes que no necesitan que lo tienen que vivir del cuento del cuento dame 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 no es dame 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 que tú tienes para dar cuando tú das tú vas a recibir aleluya cuando tú das tú vas a recibir cuando tú siembra tú vas a cosechar pues vamos a vivir esa mentalidad vamos a dejar de estar eh viviendo en la generación y en la maldición del pasado de tus antepasados esa cadena hay que romperse hay que ser libre en el nombre de poderoso de jesús tú que estás viendo este video hay que ser libre porque hay generación tras generación que es una maldición y esa maldición tiene que romperse tiene que romperse y depende de ti depende de mí hay que romperla para uno llegar al próximo bueno seguimos seguimos que me da con hablar y estoy cocinando y me meto en otras cositas que a veces pues no es diría yo no es tiempo pero si Dios dice que lo tengo que hacer tengo que hacer porque siempre lo he dicho soy obediente al Señor mediente al Señor y el mundo no me ha podido dar lo que Dios me ha dado y lo digo con orgullo el mundo no me ha podido dar lo que Dios me ha dado porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios mi familia mi esposa mis hijos me lo ha dado Dios sinceramente y pensaba yo que yo tengo una esposa súper bendecida una hija perdón me corrijo jajaja sorry una hija de Dios porque eso de siervo es religioso y de siervo es religioso y de varón es religioso yo no estoy en esa jajaja jajaja bueno eso es lo que hay mi gente porque como te digo donde estaba ok que Dios es que me ha dado todo todo lo que yo he logrado todos estos logros es porque Dios me lo ha dado porque el mundo no ha podido darme a mi absolutamente lo que yo quiero no y si hubo un pasado que ya Dios me lo perdonó cada cual tiene su pasado y su problema Dios lo perdona pero lo que tenía en el pasado y ya no lo tiene no era de Dios esto es lo que hay wow esto esta fuerte jejeje bueno eso lo que hay ya estamos por aqui vamos a meterle el cuchillo a ver como nos va quedando esto No le puedo dar muy profundo a esto, porque esto no se puede guayar, ya estamos a término medio, que lo hace como usted quiera, y a su gusto, lo hago a mi gusto, le voy a ir dando estos cortes, para que así entre, el vapor se cocine un poquito mejor, entonces lo volteamos, lo que vemos con la ola, casi cocina rápido, todo es solo chuletina, ya está con un 100% caloraje, porque tuve el aire apagado, tengo las ventanas abiertas, porque aquí siempre se va a quedar el olor, pero yo tengo el spray, bajamos la ventana, y cuando damos el spray, le quitamos el mal olor que se queda, porque siempre te va a quedar los mal olores, no los mal olores, pero la comida bonita, entonces eso es lo que tenemos, vamos a ver, que lo vamos a hacer, ahora, le vamos a echarle un poquito de, ahí, esto lo vamos a guardar el tapa, en los huecos con tapa, y, wow, ahí se me fue bastante, pero ahí vamos, aquí vamos, Ahora vamos a guardar lo que son, vamos a subir de aquí, y así es la manera que yo cociero para que quédense. Como no se puede dejar en la lata, en la nevera, porque se daña, hay que sacarlo de la lata, eso no se llora, no se ve. Pero como esto es para mí, yo no lo voy a poner individual, yo lo voy a poner todo junto, y cuando quiera comer otra vez, así ensalada, pues mira, tengo mi dressing, tengo todo, y ahí lo hechado. Espero que hasta el momento le esté gustando mi invento. Y para la próxima, ya tenemos la asalada aquí, que posiblemente sea para pasar mañana o mañana, ya la tenemos aquí preparada. Entonces aquí, ya tenemos esta, aquí nos guardamos esta en la nevera nuevamente. Ahí está. No me están viendo porque estoy de esquina, porque la cámara no está enfocándome. Y estoy guardando aquí la nevera, y eso es lo que tenemos. Y luego, lavamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Esto lo guardamos, vamos guardando lo que vamos usando. Que ya estamos terminando. Wow. Chulería. Entonces, ¿qué hacemos? Se llama carne a la jardinera. ¿Por qué yo no digo carne a la jardinera? ¿Por qué yo no digo carne a la jardinera? Porque de dónde vienen los vegetales? De jardín. Como tú quieras llamarle, de huerto, jardín. ¿Ves? Toda tu siembra está ahí. Envuelto. Toda tu siembra está en la vaina. Envuelto. Envuelto. Mejor palabra se enciende, las jardineras. Ahí tenemos. Carne a la jardinera. Ahora, quiero sacar de la cámara, para que ustedes vean, disculpan si, algo interrumpido. Ok. Vamos a ver. Yo espero que lo estén viendo, miren. Esa es mi cena de hoy. Espero que les haya gustado. Estamos por aquí. Ya mismo, volvemos. Y cualquier cosita me pueden escribir, me pueden escribir en YouTube. Este video va para YouTube. Va para YouTube. Eso es lo que tenemos. Y así se hacen las cosas. Lleva aproximadamente, creo que 32 minutos con 30 segundos del video. Media hora. Y ya en media hora yo cocine. Wow. En media hora cocine. No tuve que esperar 40 minutos. No tuve que esperar mucho tiempo. Cuando vas a un trostop, tienes que esperar que te silban. Esperar que te atiendan. Sentarte allá. No sabes lo que te van a traer a la mesa. No sabes lo que te van a traer a la mesa. Tú pides un bistec. Tú pides una chuleta. Tú pides arroz. Tú pides lo que tú quieras comer, si ellos lo quieren para vender. Tú pides con la casa. No sabes lo que puedes comer. Pero tú no sabes porque no mas una mano. Cómo te está pasando eso por la mano. ¿Verdad? Es obvio que aprendas a comer claramente. Y sepas lo que estás comiendo y más tus protectedes. Detrás de un restaurante lo que tú sabes. Dios te bendiga Vicky Amundante Bendigo